que lamentablemente afectó la parte de adelante donde los chicos toman clases, bueno, se vio afectada por este incendio, muy penoso lamentablemente porque bueno, lo que habíamos logrado mejorar en lo que era electricidad, se vio afectado, ahora en este momento está la gente del Ministerio de Educación arreglando ese inconveniente. ¿Saben cuál fue el motivo del incendio? Llegaron los bomberos a mañana a tipo 8 de la mañana para hacer el relevamiento, y bueno, sí, tomaron, hicieron peritaje y bueno, fue intencional. Ha sido en una finca cercana, pero bueno, han amontonado un monte, han prendido fuego, y bueno, no han medido el tema del viento y todo lo demás, que fue lo que llevó a que todo se prendiera fuego. ¿Qué nivel de afectación tiene la escuela, Marianela? Y ahora tenemos todo lo que es la parte donde habían hecho para poner las aulas móviles y todo lo demás, todo eso está quemado. ¿Las aulas móviles todavía no llegan? No, aquí en la escuela nunca llegó nada, lo único que se hizo fue calefacción en lo que es electricidad, y bueno, y algo de lo que fue calefacción, que se puso gas. Sigue vigente el reclamo por una escuela nueva, ¿no? Sigue vigente el reclamo por la escuela nueva, que al tiempo que vamos y como se están dando las cosas, creo que no, en este año no la vamos a tener, más allá de la promesa de la ministra. Y de Sarmiento... ¡Gracias! ¡Gracias!